Música Yo me gustaría que se acercaran más hacia acá y que los reservados también sean ocupados ya para las que estuvieran un poquito más acá no les va a llegar el daño de lo que voy a hablar si ya no lo hice esto no se contagia Música 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 Y generalmente cuando alguno de nosotros hace alguna presentación le gustaría que el mensaje que trata de entregar sea más la situación sea más receptiva la distancia es eso nos origina distanciamiento entre unos y otros y nos permite estar platicando más cómodamente pero en el lugar que estamos estar en el celular en la tablet y no en el lugar a donde estamos quizás a veces no sea tan importante y relevante lo que se les trate de comunicar pero en esta ocasión sí porque lo que van a hablar los lo que sobre los que les van a hablar los compañeros que van a estar posteriormente es de suma importancia pero también es de suma importancia quisiera que conozcamos desde donde parte la situación normal la situación fisiológica en nuestro organismo y como a través de estímulos ya sean físicos o químicos nuestro organismo responde y responde de la forma más adecuada y organizada ante estas situaciones pero como es que responde y como ese sistema que provoca esas respuestas es bloqueado es engañado por las sustancias psicoactivas que eso es lo que yo quisiera que se quede aquí como mensaje y sobre todo en la población joven ¿quién tiene menos de 25 años de los que están aquí? entonces si vale la pena el mensaje porque les va a caer pero si a la medida ¿sí? y los mayores también porque no estamos libres de alguna situación adictiva o de consumo de sustancias dañinas bien ¿alguno de ustedes jóvenes sabe en qué etapa se empieza a formar nuestro famoso amigo del cual voy a hablar que se llama cerebro? ¿sí lo conoce? ah bueno yo quisiera decirles que este cerebro este personaje tan importante en nuestra vida se empieza a formar a partir del día 16 de nuestra vida como embrión y a partir de ahí suceden varias transformaciones que vamos a ver en algunas de las diapositivas que se conforman las distintas estructuras que conforman el cerebro y el tubo neurónico ¿sí? que es todo lo que es el sistema nervioso pero ¿cómo respondemos nosotros ante las situaciones que a veces nos causan gusto a veces nos causan alerta a veces son motivo de aprendizajes que son relevantes y muy significativos para nuestro proceso de aprendizaje ustedes más o menos lo vamos a poner al mejor postor ¿saben con cuántas neuronas arrancamos? la vida del ser humano ¿con cuántas neuronas? ¿quién da más? a ver ¿con cuántas? 300 millones por ahí no son muy poquitos ¿quién da más? 10 mil millones ah 10 mil nada más no son muy poquitas no me alcanzaré ni para hacer este movimiento este ¿cómo cuántas creen? 100 mil millones de neuronas son por las que arrancamos nosotros 100 mil millones imagínense cómo está en este momento trabajando su sistema de atención su área de la atención un montón de neuronas por ahí unas comunicadas directamente con su vista porque están viendo y con su oído eso se llaman ¿qué? órganos de los sentidos es nuestro contacto primario para iniciar la respuesta de nuestro sistema nervioso central los órganos de los sentidos y el sistema el cerebro el cerebro es quien a través de nuestros movimientos a través de nuestras emociones y a través de nuestro aprendizaje va dándole razón a lo que vamos siendo como nos vamos conformando en las distintas etapas de la vida no hay manera de proyectarme las diapositivas porque les mandé por correo pero uy bueno está el sistema nervioso central en una presentación este poder bien mientras les hablaré algo ustedes algunos de ustedes en algún momento han sentido atracción ya sea una mujercita por un varón un varón por una mujercita y las otras relaciones que se dan algunos de ustedes o son extraños a eso a través de qué sentidos les han impresionado la vista el olfato por el perfume por la noción ¿qué otro qué otro sentido el oído les gusta cómo habla les gusta cómo se expresa les gusta cómo se dirige a ustedes eso también a través del oído ¿saben cuántos cuántas estructuras del cerebro se echan a andar cuando nos enamoramos? ¿lo han pensado alguna vez? o nada más ya me gustó 12 estructuras de nuestro sistema nervioso de nuestro cerebro se echan a andar pero eso dura nada más activo tres años cuando la relación es algo duradera porque hoy duran tres segundos si esa relación amorosa de atracción de afecto de sentimiento uno positivo se se cimenta se se permanece entonces entran en acción otros cuatro cuatro estructuras más en nuestro cerebro y harían ya 16 y esas son las que nos permiten perpetuar nuestros cromosomas es decir reproducirnos pero hoy día eso ya casi no funciona hoy se tiene un hijo antes de pensar para qué o por qué y eso también hace un momento decían desafortunadamente los embarazos a temprana edad en adolescentes incluso en niñas se dan cada día más a pesar de los programas que se dice que se están llegando a la comunidad a la población estudiantil a nivel secundaria primaria secundaria y todavía a nivel bachillerato sin embargo parece ser que ha tenido efecto contrario como que se ha relajado la situación igual ocurre con el consumo de sustancias psicoactivas cuando de repente alguien que ni siquiera tiene conciencia de lo que expresa en los medios de comunicación dice que el consumo de marihuana no hace daño que es medicinal perdón en ese discurso falta falta aclarar no hay que engañar a la sociedad lo que es bueno de un producto de una planta no es la planta como tal sino un derivado obtenido de esa planta y el derivado se llama cannabidol pero no es la marihuana no se dejen llevar por ese discurso que no hace daño si hace daño como las desveladas y eso que no son droga bien ya tengo aquí la diapositiva que bueno que volteé porque si no me sigo hablando este este es otro maravilloso que les decía que nos permite precisar nuestros movimientos nuestras emociones y nuestros conocimientos a través de estas de estas estructuras que son muy importantes y que en esta bueno esto sería una una vista lateral de nuestro cerebro y las distintas estructuras que ahí encontramos ejemplo ahí ven un área sensorial de de lenguaje aquí nosotros recibimos el estímulo auditivo y visual ahí nos vamos integrando y viaja hasta el área que es la temporal o lo frontal y llega hasta el lenguaje de broca cuando nosotros emitimos una palabra y estas son como vamos a seguir a ver más adelante las áreas que están involucradas en el problema del consumo la siguiente por favor y aquí está el famoso personaje que tiene cien mil millones de neurones ahora ya saben cuantas tienen nada más que muchas se queman tempranamente por falta de función y algunas por falta de digo por meterle ahora sí que por meterse en sustancia la siguiente por favor rápido aquí recibimos un estímulo tactil viaja y ahí en la área este sensitiva se integra y hay una respuesta si me pincho el dedo ¿qué hago? lo retiro esa sería la respuesta pero en este simple movimiento tienen que haber varias estructuras del sistema de nuestro cerebro del sistema nervioso central la siguiente este es un ejemplo sencillo la unidad anatomo funcional de nuestro cerebro es la neurona y esas greñitas alocadas como los peinados de ahora son las dendritas así es que ahora se puede decir vienes peinado como neurona ya hay muchas dendritas ahí donde ustedes ven la flecha roja es el mecanismo de los estímulos que las neuronas van transmitiendo una presináptica una consináptica a través de conexiones largas o cortas que son las dendritas la siguiente por favor y aquí está la estructura anatomo funcional de nuestro cerebro que se llama neurona y que tiene un cuerpo que se llama soma y que las conexiones a distancia son a través de axones y las dendritas que son miles de dendritas que tiene cada neurona para transmitir distintos estímulos porque la neurona recibe un estímulo provoca la lo manda hacia otra neurona ya está recibiendo otro y lo manda también a través de una conexión larga o a través de una conexión corta de hendrina y este es el área donde las membranas tres sinápticas o botón sináptico hace que se descarguen los neurotransmisores el neurotransmisor de cajón y el más uno de los más importantes es la dopamina adrenalina y noradrenalina por ahí se usa mucho el dicho de que híjole a mí me gusta mucho la adrenalina y este vamos a vamos a este a ejercitar nuestra adrenalina no a mí me gusta la adrenalina pues no sé a qué sepa la adrenalina ¿verdad? pero lo que ocurre es que a nivel cerebral la adrenalina nos estimula para la reacción de riesgos o situaciones de peligro o de respuesta rápida bien y ahí tenemos el botón a la hora del estímulo se suelta la dopamina de esas vesículas y pasa al espacio que va a interconectar con la neurona por sináptica y ahí está el receptor de la dopamina esperando a recibir para dar una respuesta hacia la siguiente la siguiente por favor bien ahí a ese nivel íntimo de las neuronas o de los botones pre y por sinápticos ocurre esta reacción ante un estímulo se lanza la dopamina al espacio y inmediatamente inmediatamente hay una reacción de bloqueo a esa liberación de dopamina por endorfinas o en los receptores opiáceos esos son inhibidores ¿si? y entonces se da un proceso que se llama recaptura de dopamina ahí está como una cucharita ¿verdad? recapturando y la mete ¿por qué? porque la necesita rápido para otra respuesta la siguiente por favor ¿qué ocurre cuando nosotros estamos en el problema de ¿cómo se explica el problema del consumo? ¿y por qué en los jóvenes? ¿y por qué dicen que los adolescentes? los adolescentes quiero decirles que adolescente no es carecer de la adolescencia es la etapa más productiva más activa más sensible más amorosa más más de toda la vida ¿si? y es ahí donde se se determinan muchas cosas muchos rumbos que nosotros vamos a tomar ¿si? y es por eso que en esta etapa de que quiero conocer quiero saber quiero aprender quiero experimentar es cuando se da el consumo de las sustancias y ahí vemos que en esta etapa que es de los 12 a los 20 años es cuando se incrementa de manera importante el uso de sustancias psicoactivas porque vamos a ver más adelante ¿por qué? la siguiente por favor el cerebro humano desde los 5 años en 10 puede ser ya estudiado de manera adecuada y eso ha permitido a los neurofisiólogos de ir determinando cómo es el proceso de maduración de nuestro cerebro y vemos en lo azul es lo que va las áreas del cerebro conforme van madurando y si vemos de acuerdo a esta línea más o menos entre los 10 años 10 12 años es la etapa más delicada en cuanto a la posibilidad de caer en consumos y de muchas otras conductas más porque recuerden las sustancias de uso que provocan adicción tienen varios factores que tienen que ver con el individuo la familia y el medio ambiente que rodea al individuo la siguiente he de decirles que la última estructura de nuestro cerebro que termina de cuadurar más o menos entre los 20 25 años de edad es la corteza cerebral ahí donde está todo 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 hasta de cómo nos bloquea cuando nos enamoramos ahorita les voy a explicar y estas son las distintas áreas donde las sustancias psicoactivas tienen su acción nos modifica nuestra coordinación nuestra visión nuestras sensaciones nuestros movimientos el juicio el área de recompensa es ahí donde tiene que ver muchísimo el proceso adictivo la memoria no la altera la sensación la percepción del dolor todo eso es modificado por el consumo de sustancias psicoactivas ¿por qué? porque engañan lo engañan y bloquean las sensaciones fisiológicas normales y generan una necesidad pero a través del engaño así se describe en ¿cómo se llama? en neurofisiología la siguiente la más ah bien rapidito porque ya se me está acordando este es el área donde donde se ha demostrado que se se da el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas el área ventral o ventral temporal es en donde se produce una buena cantidad de dopamina una una sustancia que por ser estimulante influye en el núcleo acúmense en el núcleo acúmense también es un espacio donde se da la motivación donde se da el aprendizaje ¿sí? y en ese en esa motivación y aprendizaje yo lo estoy dando pero necesito ahí en esa área que me incentiven yo necesito incentivos y descargo mucha dopamina hacia allá y esa dopamina tiene una influencia importante el núcleo acúmense sobre la corteza prefrontal y también la estimula ¿sí? a través de la dopamina se dice que aquí es donde se va generando la necesidad y el proceso que les decía de engaño a nuestro cerebro con las sustancias psicoactivas con los estimulantes con los depresores y con aquellos que transforman la realidad que nosotros vivimos como son los ojos alucinógenos el pegiote y la este la psilocidina la siguiente por favor ahora aquí les pongo un ejemplo de cómo la cocaína según sea inhalada o bien fumada si nosotros fumamos un producto de la cocaína un cigarrito de de este de cocaína llega a nuestro pulmón más bien si la si la si se es fumar entonces de ahí llega al corazón y del corazón al cerebro este es el porqué también de que muchos consumidores ya cuando tienen mucha adicción se dan un pasón ¿sí? y se impactan o tienen un impacto cerebral también cuando es inhalada la cocaína llega directamente al corazón y luego al pulmón pero también al cerebro ¿sí? la siguiente por favor ¿qué ocurre cuando entra la la cocaína a nuestro organismo? empieza un mecanismo de bloqueo las las figuritas blancas son transportadores de bloquean a los transportadores de de dopamina ahí lo ven como bloquean ahí los transportadores la la cocaína provoca una transición neuronal modificada y magnimizada la aumenta por eso las flechitas así distorsionadas y provoca un tensaje bastante exagerado y el receptor de dopamina empieza a captar la dopamina ¿qué ocurre? el mecanismo que veíamos que se suelta dopamina se recaptura la dopamina la cocaína bloquea y se encuentra en el espacio de la neurona presináptica hiposináptica se encuentra invadida de dopamina ¿y qué ocurre? la cocaína entra como por competencia entra por competencia a los espacios que debe ocupar la dopamina en ese mensaje y provoca una confusión de engaño y es así como se va creando una necesidad una necesidad fisiológica de yo quiero yo quiero yo quiero ¿y qué va a provocar? lo primero una necesidad problemática empieza a haber desapego con las responsabilidades que normalmente cotidianamente tiene el joven o el adulto joven y se desapega de su escuela se desapega de la familia se desapega de sus responsabilidades sin embargo entre más se está viendo este consumo empieza a haber ese engaño y empieza ahí en ese espacio prehipocináutico empieza a haber una situación de yo quiero mi incentivo yo quiero mi incentivo y se pone terco el espacio y la neurona que quiere su incentivo y a como de lugar empieza ya el problema y ya luego empieza la adicción estos son los mecanismos que explican en mucho el problema de la adicción a las sustancias ahí ya la neurona ha sido engañada y lo que requiere es la sustancia ya no quiere la dopamina ya no requiere la dopamina ya no está consciente pensemos la palabra consciente ya no está consciente de los mensajes que está enviando para la necesidad ahora sabe que la cocaína es la única que va a hacer la funcional engañado ese espacio ese botón de emocionado a grosso modo este es el mecanismo de acción de las sustancias a nivel íntimo de las neuronas es como se va generando esta situación de el consumo de las sustancias psicoactivas yo he de decirles que esto esto este tipo de mensajes serían los más claro con un poquito más de tiempo porque esto requiere de un diplomado o por lo menos de una de un semestre para que se entienda bien o medio semestre para dejar bien establecido primero la situación neurofisiológica y luego el bloqueo de este proceso neuro fisiológico perdón para explicar adecuadamente cómo se da el proceso de el uso o consumo problemático de sustancias psicoactivas pero ahí está ahí es donde se generan nuestros movimientos ahí es donde se genera uno de los procesos más bonitos que tenemos en la vida de enamorarnos de enojarnos de sentirnos alegres de sentirnos contentos de responder a una situación de alarma de ir guardando en nuestro archivo de conocimientos lo que nos va a servir para nuestro desempeño futuro y por qué no también lo que nos va a servir para dar respuestas adecuadas ante cualquier circunstancia precisamente el no ejercitar el no darle su activación fisiológica a nuestro cerebro de manera adecuada nos pone en riesgo de consumir distancias psicoactivas yo espero que esto se quede un poquito por lo menos de lo que está ocurriendo en el nivel íntimo de nuestro cerebro para que ustedes sepan que no es tanto así como débil yo no sé ese cuate no sabe cómo dar respuesta en algo tiene que ver pero es cuestión de en qué momentos lo toma el amigo o la gente que lo quiere meter dentro de los consumidores participantes de los consumidores que lo lleve y Gracias por ver el video.